vaya ahorita ya vamos camino ya vamos camino para la para el castillo miren aquí es meterse la manglera van dejando señas por si nos perdemos verdad por si nos perdemos ya sabemos aquí yo lo que voy a hacer es que voy a seguir el mar si yo me yo sé dónde sigue el mar oiga o si no lo que voy a hacer es irme recto hasta donde llegue picho no hay que ir atrás y apúrenle y estamos en la manglera pues mirad aquí hay coco para los de coco hay aquí mira que gran montón de palos de coco no está lejos de aquí está volado de dónde vamos a ir no está cerca a la edad que el tiende camina más rápido que estos jóvenes es igual que el papá mejor camina más rápido mirad es que me da calambra si vamos bicho no me vayan a quedar atrás yo no quiero no quiero andarlos buscando caminan rápido a la cual que calambra le agarró miren que lo que estoy me está dando interesado lo que se me parece muy interesante es de que dicen que hay mucha artesanía artesanía o sea cosas antiguas de los de los indios entonces eso quiere decir de que va a estar bueno esto va a estar rico lo que no siento tampoco que haya zancudo eso le iba a decir porque no hay mucho no hay mosquitos sin zancudo pero verdad que hay una temporada que si hay zancudo rápido se muere la plaga estos son los palos de Huiscoyol que rico de Huiscoyol de Huiscoyol de Huiscoyol de Huiscoyol buzo Jolito vaya viendo aquí se tiene que ir hasta atrás por si nos perdemos Jolito usted nos tiene que dirigir yo ya sé el camino no los caminos traicionan imaginen que nosotros fuéramos aquí y de repente se desapareciera que no hay un que es una isla que no hay un que es una isla si es una isla chime ríndete no te da miedo no no sé sincero sea honesto un poco un poco yo si voy a ser sincero yo me hicimos miedo porque yo no conozco aquí y eso también no puede ser traicion mira yo como te he dicho si te perdes Melisa y te recto mira aquí hay un montón de lodo hija pero que quieres andar perdido o irte recto puedes irme recto para sobrevivir a esta gente mira señor una velocidad que rápido camina rápido camina rápido y mira ya está hecho el caminito aquí oiga y aquí es prohibido pescar no no es prohibido no es prohibido no es prohibido como me habían dicho que esta zona era prohibido no es prohibido mire que la edad para la edad que usted tiene escucha bien fíjese si si no tiene ninguna enfermedad no cae que no para la edad que usted tiene está más joven más saludable que la que esta dicha ya me abrió la espalda mire hay unas manchitas si ah aquí es donde dicen en verdad ya vamos llegando ya joder me mareé cámara por que yo me mareé no te mareas bien raro miro cámara mire 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 falta de hambre falta de hambre ustedes ajá estamos viendo es que aquí hay poco oxígeno es que aquí hay poco oxígeno yo aquí viniera no rodeada de la naturaleza dije que poco oxígeno lo que pasa es que no ventila mucho no lo que pasa es que estamos muy gordos y caminamos muy rápido están ah sí están están gordos disculpen si ustedes también están gordos desnutridos decime solo 4 y aquí y aquí parante Melissa mira la chica y de que es esa 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 esta 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 que bonito esta por si hay algo si esta 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 bien bueno a donde es por aquí por aquí por aquí vaya pues nosotros no seguimos ustedes por aquí miren que montón de hoyos de de punche yo oigo que quiebran palos que tipo de animales se pueden encontrar en la noche aquí que es mapache mapache ajá tacuadeña tacuacín que que más solo eso ajá ajá oh miren 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 todo esto es la isla ajá miren todo esto es la isla ajá como ha bajado no porque si había agua miren no 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 es prohibido vaya todo esto es la isla entonces todo este gran bordo que está aquí ya vamos llegando ya vamos llegando miren que hasta aquí donde nosotros andamos metidos está bien adentro melisa melisa sabe para dónde agarrar aquí por si se pierde no hay aquí ya no bueno miren 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 aquí hay bloques miren 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 estos bloques este que está aquí eso es indígena para los esteniles el castillo el palacio el palacio ah de esto está hecho el palacio esto es como que fuera de piedra miren el castillo cuál este no ha visto pues ah aquí se ve cosas ahí arriba adónde aquí se ve como algo y aquí hay una parte del volado este este allí se ve vamos a ver este es el castillo todo este bordo del otro lado se ve aquí está un volado aquí están los adobes miren adónde ahí está un adobe afuera ah sí sí es cierto aquí hay más de todos estos hombres miren ajá aquí es donde ve el rey el rey el rey y la reina aquí todavía se ven las piedras y todo ajá ahí están todas las piedras son de eso miren sí es cierto todos estos son adobes todos estos son adobes adobes y piedras se levantaron esta puerta así está la puerta este castillo entonces antes estaba bien formado sí más antes era y era más alto era más alto pero conforme la con la llenante y la sobre cómo va sobre va pasando el tiempo o va cambiando todo sí quiero ver enseñan las piedras todas estas indígenas todas esas piedras indígenas ajá sí miren sí miren piedras indígenas miren miren tiene un hoyito cabal aquí hay un cemento utilizado mirá aquí también todo esto este es indígena ah esto es indígena miren miren aquí están voladas de barro miren este es de barro si fuera de tejas allá arriba hay un pedazo de grande miren aquí hay más aquí hay más es más allí verdad sí es que se encuentra bastante aquí sí y aquí nadie puede tocar esto verdad ¿cuál? estas cosas por si alguien algún travieso viniera a escarbar es prohibido ya 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 han vendido pero no 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 lo han prohibido no lo han prohibido ajá ajá qué grande el castillo el castillo me pego con una rama en la cara me pego con una rama me pego con una rama me pego con una rama jolito mira hasta allá arriba como que se bebe todas las piedras que están aquellas piedras de arriba me calemos no es malo era como un castillo y no podrá llegar por el lado de arriba no creo que no bien debe haber muchos montos oye la lancha como bien pues si este es el material que usaban pues todo eso es el castillo ah si si ahí están las piedras verdad piedras ahí están todas las piedras ajá miren qué miedo con cuidado ahí no voy a golpear no voy a golpear ah allá están las allá están las piedras mira esas negras negras son las piedras pi crees que era este castillo no es tan pequeño era grande si pero este castillo era del rey si del rey ajá ajá ah ya hasta ahí hasta ahí termina hasta ahí llega mire pues hasta ahí termina mire qué interesante por lo menos ya venimos a ver estos no están pequeños ajá ajá no pues muy interesante muy bonito sinceramente